¡Qué huelga gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Jala TV. Así es, no, ya saben que tengo que tener, me están diciendo producción, que no hable tan alto. Ni modo, así es la cosa. Bienvenidos a Jala TV. El día de hoy nos encontramos transmitiendo simultáneamente desde Facebook Live. También nos encontramos con nuestros amigos de TikTok. Muchísimas gracias. Y ya saben, nosotros siempre innovando, porque luego nuestros amigos de otras distribuidoras ahí andan viendo. ¿Qué hacemos? Muchachos, doble, doble agarre y vámonos directo. Muchísimas gracias. ¡Ay, cómo haces eso, Daniel! ¡Ay, guay! ¿Cómo le hacemos? Dos celulares, papá, dos celulares. Pero el día de hoy, miren, ya lo tenemos aquí. Ustedes ya saben quién es, es un gran amigo, es... Es más, una vez subí... ¿El hijo tuyo? ¿El fino? El fino, güey. Subí una fotografía y me dijeron, un gran payaso a un lado de Costel. Mi estimadísimo Costel, bienvenido a Jala TV. ¿Cómo estás? Encantado de estar siempre contigo, hermano. Mira, te traje acá un detallito, acá que por el día del amor y la mitad, y aquí un detallón. Vámonos. Es algo que te gusta mucho. Muchísimas gracias, esperemos. No tiene el peso de un pomo de Don Julio 70. Algo que te gusta más, todavía. ¿Es de pilas? Es pura... No es nada, pues... Mira, voy a decirle aquí a mi asistente más hermosa que tengo, que pase y que no lo detenga. Dile a Costel, muchas gracias. Muchas gracias. Cuidándolo. Esta es tuya. Gracias. Esta es tuya y esta es de Daniel, ¿sale? Ok, aquí tenemos al asistente. Yo rodeado de bellezas, Costel. La producer, que ya la conocen, y nuestra asistente. Fino, ve una belleza. Ve nada más. No, y luego ya con eso que trae este depilado brasileño, ve. No lo conozco tan a fondo. De ese lado. De ese lado no. O sea, nos llevamos muy bien y todo, pero tanto, tanto no hemos llegado. Costel, el día de hoy estrenas video. Estuvimos ya hace rato compartiendo contigo tu reacción al mismo video. Estuvimos hace ratito. Platícanos un poquito de él. Híjole, un video que me encantó. Un video que hicimos en la ciudad de Puebla. De esta rolita que se llama Protagonista de mis sueños. Una rolita que escribimos entre mi hermano y yo. Se la escribimos a una chica que dije, ah, ya suena bien como para musa, ¿no? Y resulta que es la chica a la cual participa en el video. Ella está en Puebla y dijimos, ah, pues, ¿por qué no nos vamos mejor todos para allá a grabar? Y encontramos paisajes increíbles, lugares preciosos que se alcanzan a apreciar en el video. Y aparte tenemos una química padrísima. Y datos sorpresa fueron hechos involuntariamente. Súper bien. Estábamos checando ahorita una de tus entrevistas que teníamos. No sé, ahí produce algo que me está diciendo. Pero bueno, nosotros continuamos. Estábamos checando que nos decías que salieron algunas escenas improvisadas. Que agarraste y dijiste, en el momento, así como eres tú la gente, que obviamente hemos seguido su carrera. Sabemos que Cos es así. El Costel agarre y en un momento puede hacer una locura. Y que estas locuras que hiciste tú lograron jalarlas para meterlas al video. Sí, hay varias escenas. Una de ellas, mi favorita, que estábamos en un lugar que se llama El Callejón de los Sapos. Y de repente... ¿Besaste alguno? Todavía no. Se hubiera convertido en príncipe, en lo que no sé. Ah, de los Sapos de Disney. Ya hablaban de otros. Ah, de esos... Digo, digo, de esos. Digo, no, no, no. ¡Oh, espérate! ¡Córtale! ¡Pérate! O sea, dices de los de mascota. Sí, 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 sí. Renitas, renitas. Sí, renitas. Entonces... Entonces le estaba poniendo unos besos. ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, espérate, espérate, no, espérate! Esa es otra historia, espérate. Y estamos ahí en el callejón y terminamos de grabar ahí las escenas, el musical, ya nos íbamos. Y de repente llega un sax y empieza a tocar... Y después del... Empieza así como rock and roll. Y le digo al de la cámara, José, prende la cámara, prende la cámara. La prende, agarra a la chica, me voy corriendo ahí cerca del sax y empezamos a bailar. Y esa escena quedó bien bonita, pero algo nos sorprendió, que el del sax empezó a tocar en mi pancita al ritmo de rock and roll. ¿Y no te dieron cosquillas? No, no, no. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te tocan la pancita... ¡Te da cosquillas! ¡Qué pendejo estuvo eso! Yo soy el payaso, eh. Ay, güey, pero no he desayunado, güey. Normalmente a estas horas, güey, me sale lo pendejo cuando desayuno, güey. Oye, pero... Lo he visto más tarde y no cambias mucho. Es poquito, güey. Había desayunado poquito. Oye, José, pero como dices, pues esa escena que salió involuntaria, es de las escenas, estaba escuchando ahorita algunas entrevistas con mis compañeros colegas, que es de las que más te gustó. Esa, hay otra con unos algodones de azúcar que también fue ahí improvisada, que le compré ahí el algodón y después me da un besito y así, me sorprendo. Sí, sí, estaba como grabando, pero no estaba planeado. Éramos, era como voy grabando y ustedes hagan lo que se les ocurra. José, él también por ahí estaba escuchando que realmente a esta chica que utilizaron de musa para nuestros amigos del Conalev es la que te gusta, a la que le dedicas una y no es una canción, porque luego no saben qué es musa, mis amigos del Conalev, tenemos muchos saludos perros. Entonces, que realmente la canción se la escribieron a ella. Sí, entre mi hermano y yo nos compusimos la canción y era de, necesitamos contar una nueva historia, de qué se trata, qué está pasando ahorita. Pues te gusta una chava y de repente te da pena, pero la sigues en redes sociales y empiezas a stalkearle y de repente, le empiezas a dar likes y de repente dices, ah, caray, ya le di como muchos likes hoy. ¿Cuántos likes para ti y para nuestros amigos que están ahí es como para llamar la atención? ¿Cuántos likes al día tú dices, quiero llamar su atención, le voy a poner tantos likes en tantas publicaciones para llamar su atención? Yo creo que mínimo unos cinco, ¿no? Unos cinco likes seguiditos y si no te pelas, se los quitas y al otro día. Oye, y en las historias, aventamos también la técnica de los regiomontanos como si fuera carnita asada aventando fuego. El fueguito, claro, el fueguito, el fueguito, pero eso ya es cuando va más avanzado. ¿Cuál es el que avientas primero para llamar atención? El primero es como, no sé, la manita o el 100. El 100, el 100, el 100, el primero es como 100, como te estoy calificando, vas muy bien, ya casi me convences. Ya casi me convences, oye, entonces para estas nuevas generaciones, que esa es la nueva manera de empezar a acercarse, porque obviamente antes era distinto y ahorita es la nueva manera de empezar a acercarse. Dijeron, vamos agarmándola para este lado. Exacto, y precisamente a esta chica la conozco hace aproximadamente unos dos años en Monterrey, precisamente antes de la pandemia. Nos juntamos mi hermano y yo en Mazamitla y, ah, pues hay que componer, pero esta historia me late. Mira, ella como que me gusta, ¿qué te parece? Si ahí te vas inspirando en ella, es reina de belleza, y vamos agarrando frasecitas. ¿Y a cuál? A ver, esta frase, a ver esta frase. Y ya mi hermano la fue armando y así quedó esta rolita de protagonista de mis sueños. Oye, Costel, la verdad, estoy muy contento porque hemos visto la evolución. Veo, yo soy uno de esos que desde tu papá, estar viendo cómo creces y ahora estar escuchando, hemos escuchado canciones tuyas románticas. Este tipo, este nuevo género que le estás implementando, lo decía también nuestro amigo y momia Memo Coz. Este, es que a ese cabrón le tengo que aplaudir todo, güey. Ya está, ya no sé cuál día se iba a seguir, güey, ese cabrón. Y en cualquier momento le cierran el sarcófago y ya no lo vemos, güey. Lo que chingue es la risa, ¿eh? Lo que chingue es la risa. Oye, decía que es donde sé que era amigo de Brandon Fraser, ¿no? De la momia, ¿no? Ahora ya le creo, ahora ya le creo. Este nuevo género en el que tuviste que empezar a evolucionar, porque obviamente las tendencias de la música van cambiando. Qué chingón ver a gente como tú, como todo tu equipo que está alrededor tuyo, que son unos creativos, rey. ¿Qué es lo que necesitamos para que estas nuevas generaciones sigan enganchándose con dos cosas muy importantes con usted? Los payasos que han cambiado mucho su manera de hacer comedia. Y digo, saludo a todos ellos y los respeto muchísimo. Pero, por ejemplo, gente como tú, que sigue buscando el lado blanco de la comedia, pero sigue metiéndole a la música. ¿Qué chingón, güey, de tu parte que estés haciendo estas funciones? Pues creo que hay que evolucionar o morir. Y muchos de repente se quedan largados y dicen, no, es que ese es mi sonido. Puedes mezclar tu sonido con cosas nuevas. Creo que es algo que está haciendo la música urbana. Creo que es algo que en su tiempo hizo el rock y que al regional le hacía falta evolucionar. Y ahorita ya lo está haciendo y teníamos que entrar con esos nuevos bríos, con esa nueva fuerza. Aparte, el proyecto de Costel siempre tuvo diferentes canciones que canté en banda, que canté en mariachi, que canté en duranguense, que en orteñito. Y dije, ahora esto campirano, entretumbado, campiranito. Y metiéndole el estilo de Costel y el acordeón de Costel con pedacitos sin que suene atascado. Fue un momento de experimentar y algo que nos encantó y que dijimos, estamos seguros que le va a encantar al público y han respondido muy bien. Perfecto. Oye, Costel, ya aquí nos están haciendo orseñas y no son muy viables. Ya saben, es fino. Ya, Dani, ya, por favor, te extiendes un chingo. Me vale madre lo demás. Oye, sabemos que le vamos a dar su tiempo de vida. Esto ahorita está en promoción. Pero me gustaría que la gente sepa, porque te siguen en el circo junto con tu papá, estuviste también acá con Francesco, donde vamos a estar obteniendo la oportunidad de poder ver a Costel en vivo. Bueno, estamos planeando la gira de 15 años. Gira, 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 gira. Hace rato. Sí. La cara de Memo. Güey, qué pendejos están. Güey, nomás le faltó decirnos. Que este año se cumplen 15 años de mi pancita y estamos planeando una gira, poder hacer conciertos, poder tener la oportunidad también de regresar nuevamente con el circo. Pero nos estamos enfocando mucho en lo que son los conciertos, en los que son eventos grandes. Porque en el circo ponle que cante cuatro canciones, pero, híjole, es mi pancita bajo la lluvia, dime tú, prueba con un beso, bailando solo, amigos, no, cuando era tu hombre, las lombrices. O sea, la verdad que el tiempo del circo, aunque es un show increíble y le agradecemos a Guadalajara que fue y que se divierte sin duda alguna, en un concierto podemos echar todo el reportorio que falta. Así es. Pues bueno, nos vamos a retirar, gente. Por acá tenemos, creo que es Club de Fans o qué tenemos, si no. Pásenle, pásenle, vámonos, vamos a defender. Bueno, listo, ahorita súmense a Concostel. Ok, vamos, vente, vente, agárrame el micrófono porque vámonos de este lado. Gracias a todos más a todos los de Jala TV, que escuchen la canción, protagonista de mis sueños y ya el video. Redes sociales, redes sociales. Arroba Costel Oficial en todas las plataformas musicales. Comparten la canción, nos sirven muchísimo a los artistas. Jala TV, a unos, a unos. ¡Vamos! Al medio, al medio, al medio. Y ahora que te tengo enfrente mis sentidos se entorpecen Mariposas en mi vientre, tu carita me enloquece Solo quiero que seas ya mi reinita de verdad Ayayay Eres tú la que ilumina mis ojos siempre que voltean a verme Eres tú la que provoca que mi corazón te escuche y se acelerere Eres la protagonista de mis sueños Eres tú la única rosa que florece en aquel jardín Olvidado eres tú la carta que le escribe a Santa desde aquel año pasado Eres la protagonista de mis sueños Eres tú Muchas gracias, gracias a Jara TV y gracias a todos los medios Capichi también, gracias, que Dios les bendiga